Desde las seis de la mañana, vibra en las mañanas. Planes que siempre se vienen abajo, siempre pensando yo en lo negativo. ¡Ajo! ¡Ajo, carajo! ¡Ay, ya me va a despertar el bebé! Sí, 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 ¿para qué? Para que no intenten hacer ninguno de esos planes, no pierdan tiempo con planes que se vienen abajo, sino que sean siempre exitosos. Entonces, tachen estos que les voy a leer a continuación. Vamos con un extra por Dios. ¡Extra, extra! Ustedes son muy ridículos pensando cómo se llama este día. En viernes. No, no, no estamos pensando. Ya sabemos, Toño, ya sabemos que es viernes. Planes que siempre se vienen abajo, para que entiendan. Paseo a finca con amigos y las novias, pero con el hermanito embutido. ¡Ay, se viene para abajo ese plan! ¿Se viene para abajo ese plan? Sí, claro, terminó enseñándole al hermanito nadar. Disfrutar, pasarla rico. Unida por la noche. ¡Mamá! Mi amor, vamos a hacer el amor. ¡No! ¡No me insolé! Pero es muy triste si uno es el único que lleva hermanito incluido y las otras parejas sí pueden consumarse. Consumarse, consumarse. Además que lo ponen a dormir con ellos. Además, ¿por qué dice el niño? Pues claro. El niño para dormir ni estar con la hermanita. ¿Dónde querían que durmiera el niño? ¿Un cuarto independiente? Solo, por eso. No, mijitico. Además, ¿a qué paseo a una finca que el niño tenga cuarto independiente? ¡Taca, taca! Sí, también. Bueno, pues habrá que invertirle para que salga bien. Ni siquiera cama independiente. Por eso se viene abajo. Planes que siempre se vienen abajo. Ahora sí, ahora sí. ¡Ajo! Top número 10. ¡Ajo! Visita al hijo mayor que se fue para la USA hace 10 años sin pedir la visa. Eso se viene abajo. Ah, ay. Se viene abajo. Se viene abajo. Papito, para esta Navidad sí voy a visitarte. Claro. Si no pidió la visa, no diga papito. Escucha, ya pidió la visa. Nada, mijo. Aquí la espero. No, no, no. Ese plan se viene abajo. Sobre todo si no ha hecho la cita antes de que llegue Donald Trump. Ay, qué lindo. Ahí está. Pero esto no tenía nada que ver. Era otro, pero al final di el consejo porque es valioso. Gracias, Maxito. Valioso. Planes que siempre se vienen abajo. ¡Ajo! ¡Ajo! Top número 9. Acompañar a la señora donde la mamá se se lo prometió desde el martes. Eso sí. El sábado vamos donde mi mamá, mi amor. Claro que sí, mi vida. Claro que sí, va. Pero ese no se viene abajo. Sí, ese sí se viene abajo. Porque no busca qué hacer. En cambio, si a uno lo agarran... Mi amor, nos vamos ya. Uy, Toño, no diga el truco, por Dios. Perdón. En la reunión de masculinidad 2016 hablamos de que no podíamos decir el truco, de la única manera de llevarnos donde la suegra. Entonces, ¿por qué lo ponen en masculino? Porque si fuera a visitar a la suegra, o sea, la mamá... No, porque las suegras, las mamás de los muchachos son buena gente. No, no, no. Son hermosas. No, no, no. Los hijos varones, por lo general, los estudios indican que son malos hijos y no llaman a la mamá. Qué triste, qué triste. O van solos. O van solos. O van solos a almorzar de martes a jueves. Como, mamá, ya voy. Que no se me olvide la sazón. Eso sí. Planes... La sazón. Planes... Planes que siempre se vienen abajo. 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 Top número ocho. Festival con grandes artistas sin averiguar el precio de preventa. Eso se viene abajo. Uy, voy a ir a ese festival. Vamos a ir. Sí, vamos, vamos. Sí, que sea un plan. Típico. Alguien averiguó el precio de preventa. Sí, un millón doscientos mil. Aquí en la empresa hay un grupo de cuatro compañeritos que quieren ir a Estereo Brigny, Estereo Picny, Festival de la Che, Festival de Tururú. Y entonces dicen, sí, vamos, uy, qué nota. Y faltando tres días. Uy, no, eso vale un millón doscientos mil. Hay que averiguar con tiempo. Ay, ¿será que alguien no tiene una boletica que nos invite? ¿Será que Karencita nos acredita? Ay, sí, este top está lleno de realidades. Planes que siempre se vienen abajo. 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 Top número siete. Reunirse con los compañeros del colegio la última semana del año. Eso se viene abajo. Ay, típico. Y siempre escogen esa semana porque es que Rogelio viene de Estados Unidos, Astrid viene de España y Jason de Japón. Hay que aprovechar la última semana del año. Eso se viene abajo, por Dios. En mi colegio hemos cuadrado eso, yo creo que en los últimos doce años. ¿De verdad? ¿Y cuánto le han salido? No, no se ha concretado. ¿En serio? Sí. Cada año empieza como, no, toca reír. Y entonces tienen un grupo del colegio y todo. Eso también pasa con el grupo de mi universidad. Han cuadrado y te encuentran ahí nada. Y cuando se hace, llegan tres. Claro, a mí me pasó en el colegio organizamos un paseo como para doce personas y al final fueron un amigo y yo. Solo doce. Y la garra y todo el mundo se muera. Ahí nos vamos a reunir todos. ¡Ay! ¡Ay! Es verdad, es verdad. Es verdad. ¿Cuando falta el primero? Y ahí sí llegaron todos. Y ahí sí llegaron todos. De los compañeros del colegio. Se murió uno ese año. Se murió, pero era muy poco popular y nadie se reunió. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué triste! Pues digo la verdad, digo la verdad. ¡Ay! ¡Qué raro! ¡Qué paz descanse, Dubán! ¡Planes que siempre se vienen abajo! ¡Ajo! ¡Ajo! Top número seis. ¿Y yo por qué me río si es verdad? Dios mío, qué bizarro. Maxito, qué cruel. ¡Claro es que siempre se vienen abajo! Este es triste, pero... En el Dubán. Este es triste para mí mi número uno, pero ¿qué va? Ver el amanecer bebiendo con amigos después de los 38 años. Eso se viene abajo. Siempre se va abajo ese plan. Se duermen todo. Muy abajo, claro. A las tres días tarde. Pero aguante, venga, pero vamos a ver el amanecer. Yo lo he intentado. ¡Eh, carajo! Pero a las dos de la mañana... Yo no encontré el chiste de ver el amanecer. Es decir, yo no le coincide. ¡Uy, David! No me decepcionó. David, es hermoso. No, ver el amanecer es muy chévere en algunos lugares. En el llano, por ejemplo. En cualquiera. ¿Y quién no tiene corazón? Pues sí. También. Por una ventana, pero no, no. A las tres de la mañana hacemos el plan a las dos y a las tres. ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! En Vibra en las Mañanas es Navidad. Tu corazón no late. ¡Vibra!